¡Mamá campeona! ¡Mamá campeona! Mira, mira, hola, para ti cariño, sí, para ti. Mira, te la voy a quitar, mira. Mira. ¡Romano! ¡Mamá, qué chula! ¿Me la enseñas? Mira, se la enseñas. ¿Me la enseñas a mí? ¡Pero bueno! ¡Mírame, Tere! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, Teresa, mírame, quítalo! ¿Quién me la enseña? ¿Quién se la enseña? ¡A ver! ¡Pero bueno! ¡Por aquí otra vez! ¡Por aquí, por aquí esta carita! ¡Ay! 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 ¡Toda tuya! Y las flores también, todo. ¿Quieres todo? Todo para ti, cariño. ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Una buena, Teresa! ¡Gracias! ¡ no, Lang, Plaza! ¡A adopting app, mamá! ¡Mamá, mamá! Vamos a Nhina!